Pero Carmen, la han golpeado a partir de esta decisión. ¿Me han qué? Golpeado. En redes sociales, quiero decir. No, 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 no digo que sabes, pero... Pero, oye, Paula, es que es tan fácil agarrar este dedito y hacerle en el solecito así, ¡pum! Silenciar y eliminar, bloquear. ¿Con eso? En la Constitución lo dicen, tú si eres diputada, de todos modos, lo que hagas, siempre te van a estar criticando. Como ahorita que han criticado mucho que porque la señora Angélica Rivera iba con el vestido blanco, que solamente las reinas, pero no estamos en Europa, aquí no hay reinas, aquí todas somos iguales. ¿Qué va a saber uno? ¿Cómo tiene uno que ir vestido ante el Santo Padre? Hazme favor, y mugrosos que ni saben de modas, ni saben nada de esos críticos. Y criticando eso, pues, ¿cómo?